Aunque de manera extraoficial se señaló que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, el INIFED, contempla la construcción de dos nuevos planteles del CONALEP en Quintana Roo, uno en Playa del Carmen y otro más en Tulum, lo cierto es que ese presupuesto no está contemplado en el ejercicio fiscal de 2019, reconoció Aníbal Montalvo, director general de dicho subsistema educativo en el estado. En ese sentido dijo que tendría que ser la federación la que concrete dicho proyecto en conjunto con el gobierno del estado, debido a los requerimientos que tendrían que cubrirse, entre ellos la contratación de personal. Dijo que será en próximas fechas cuando se reúnan con autoridades nacionales y se concreta de ser cierto la construcción de dichos planteles, así como otros aspectos enfocados a las carreras técnicas que se ofertan en el CONALEP. Estamos en estos días, en los próximos días asistiendo a reuniones nacionales, hace 15 días estuvimos con el doctor Enrique Herrera Q y estamos platicando varios proyectos, estamos platicando proyectos para que podamos como Quintana Roo ser sedes de proyectos que el CONALEP nacional tiene. Si estamos explorando la opción de nuevas carreras, si, si lo hemos presentado a nivel nacional, si, si estamos tocando puertas para la ampliación de la cobertura, si, si está haciendo, estamos explorando carreras nuevas que podrían ofertarse aquí en la parte norte del estado. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.